hola profes esto es una aplicación para biología o sea no contiene internet no pesa más de 15 megabytes y le enseñan todo lo que es la célula fotosíntesis por ejemplo de acá está la célula esto es lo que contiene hacer la información sobre células porque teoría y ahí sale la información también sale la reproducción ahí saldría la producción fotosíntesis con esta aplicación no es muy pesada es muy buena sirve para biología y te ayuda en lo que podrías saber y bueno esto también podría también podría estudiar esta información por ejemplo si le pide al profesor estudiar sobre la genética podría estudiar genética lo que le pide ahí en parte es buena la aplicación pero que contiene muy poca información sobre faltan objetos o sea temas que no hemos visto nosotros y en esta aplicación no aparece